... Entre las exposiciones últimamente celebradas en Madrid, descuella por su interés artístico la del pintor César Fernández Ardavín. En sus lientos patentiza su dominio del color y del dibujo, tanto en lo que se refiere a la gracia del retrato, como en la transcripción de los más bellos y sugeridores paisajes de España.